En Iba Corriendo el Tiempo Voy camino de los muertos, rumbo voy al panteón ¿Qué más espero del mundo si con nadie me comprendo? Todo para mí es incierto, todo para mí es traición No creo en nada, ni en nadie, ni en amistades ni amores No han de faltar los traidores esperando la ocasión Por eso yo desconfío de amigos y de quereres Ya no hay amor, no hay placer en la vida, es vana ilusión Solo contigo en la muerte es mi amiga sincera Esa llega cuando quiera y nunca llega a escoger En cambio amores y amigos se compran con el dinero Por eso son traicioneros y así vida para qué No creo en nada, ni en nadie, ni en amistades ni amores No han de faltar los traidores esperando la ocasión Por eso yo desconfío de amigos y de quereres Ya no hay amor, no hay placer en la vida, es vana ilusión Por eso yo desconfío de amigos y de quereres Ya no hay amor, no hay placer en la vida, es vana ilusión No hay placer en la vida, es vana ilusión Por eso yo desconfío de amigos y de quereres No hay placer en la vida, es vana ilusión No hay placer en la vida, es vana ilusión